Este se llama Quédate Conmigo Esta Noche Quédate Conmigo Esta Noche Te Invito Una Copa Te Cantaré Canciones Que Dicen Cosas Bellas Quédate Conmigo Esta Noche Y Compartamos Juntos Su Magia Leche Quédate Conmigo Esta Noche Hagamos Una Fiesta Cuando La Luz Me Hiela Contaremos Las Estrellas A Ver Que Encuentra Más El Que Gane Destapa La Champaña Se Queda Hasta Mañana El Que Te Voy A Enseñar Ves Acá El Lucero Que Viene Enseado Es El Que Conceder Los Tres Besos Amor Hoy Ayer Yo Le Pedí Que Esta Noche Vimieras Que Conmigo Estuvieras Y Dijaros Sí Al Buen Lucero Al Buen Lucero Pide De Tres Deseos Y Entre Tres Deseos Y Entre Tres Dime Y Te Repito Que Te Quedo Amor Hoy Le Pedí Por Ti Que A Tres Dime Que A Tres Dime Y Que Seas Infeliz Es Aquel Crucero Que Brille En El Cielo Es El Que Concede Los Tres Besos Amor Hoy Ayer Yo Le Pedí Ayer Yo Le Pedí Que Esta Noche Vimieras Y Conmigo Estuvieras Y Dijeras Si Al Buen Lucero Al Buen Lucero Pide De Tres Deseos Mientras Yo Te Amigo Y Te Repito Que Me Quedo Amor Hoy Le Pedí Por Ti Que A Ti Se Te Realicen Los Deseos Que Pedí Que Si Te Seas Infeliz En el Cielo